La polémica rodea los primeros días de Isabel Pantoja en la cárcel. Un sindicato de funcionarios de prisiones denuncia trato de favor a la cantante, pero Instituciones Penitenciarias lo niega. Vamos a acudir a esta ley en directo, Elena Álvarez. ¿Qué es lo que dice el sindicato? Sí, ha denunciado un posible trato de favor de la dirección de esta cárcel hacia Isabel Pantoja, entre otras cosas que se le haya enseñado la prisión como si de una visita organizada se tratase o que le hayan preparado una celda especial. Ya las instituciones penitenciarias hoy han negado cualquier privilegio. Este es el cuarto día que Isabel Pantoja cumple. En la cárcel de momento no ha recibido ninguna visita de familiares, de amigos ni de su abogado. Lo que sí sabemos por otras presas es que se está adaptando bien y que le ha tocado contribuir a la limpieza del comedor. A través de un comunicado, el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip denuncia que Isabel Pantoja recibió un presunto trato de favor. Aseguran que el mismo día en el que la cantante ingresó en la cárcel, parte del equipo directivo la acompañó a su celda y le dio un paseo por las instalaciones, como si se tratase, dicen, de una visita organizada. Instituciones penitenciarias niega de manera tajante que Isabel Pantoja esté siendo tratada de manera diferente que el resto de las reclusas. No ha habido trato de favor, dicen, ni se le ha pintado la celda, ni se le ha puesto un colchón especial. Según ha podido saber Antena 3, la cantante se encuentra en el módulo de respeto y comparte celda con otra reclusa. Realiza tareas de mantenimiento con otras presas, que consisten en la limpieza del comedor después del desayuno, la comida o la cena. Tareas que son rotativas entre las reclusas. Además, Isabel Pantoja, junto a su compañera, tiene que asear y adecentar la celda que comparten, como una presa.